Esta mañana Moiparra, animador principal de Respawn Entertainment, compartió información muy interesante sobre Newcastle. No es ningún secreto que esta leyenda fue súper desarrollada, desde su historia hasta su personalidad. Creo que al ver su ejecución especial con Bangalore, todos nos hicimos la misma pregunta de si este tipo de interacciones se van a ver más seguido en Apex Legends. Moiparra respondió que tiene dos respuestas, una larga y una corta. La corta es que literalmente se le ocurrió ese concepto mientras trabajaba en Newcastle para esta última temporada. Él lo presentó al equipo y todos, desde los escritores hasta los productores y su equipo de audio lo apoyaron mucho para que esto sucediera y se hiciera realidad. La respuesta larga y resumida es que este tipo de trabajos son los más estresantes y caros que puede hacer Respawn Entertainment. Dentro de la comunidad causa preguntas como la que ya les había mencionado. ¿Por qué no han hecho esto para las demás leyendas? Realmente tienen que ser cuidadosos con este tipo de detalles. De hecho, Moiparra menciona que si por él fuera, metería muchísimos easter eggs solo para hacernos reír. El problema aquí es que el tiempo y los recursos en Respawn Entertainment no le sobran. Moiparra también menciona que pensó en todas las posibilidades que podría haber desde que se enteró que Newcastle era hermano de Bangalore. Los escritores ya habían hecho un trabajo brillante al establecer una relación y ahora se podría explorar más con algunas animaciones directamente relacionadas con la historia. Una de las primeras cosas que pudo notar Moiparra es que estos dos personajes se burlarían muchísimo el uno del otro. La idea de una ejecución exclusiva surgió bastante rápido, menciona Moiparra, especialmente porque le dio la oportunidad de explorar un nuevo ángulo. No lo hagas violento, hazlo divertido. Ya con esto en mente, se filmó la ejecución desde el principio con algunas líneas temporales que escribió solo para presentar la idea. Esto fue apoyado por unanimidad y siguió adelante sabiendo que todos los recursos que se necesitarían para crear esto servirían con el único objetivo de hacer reír a la gente y sorprenderlos cuando lo vieran. Recalco que las ejecuciones son una de las cosas más caras que se fabrican por la cantidad de recursos que les cuesta producirlos, o sea requieren mucho tiempo y participación de todas las disciplinas. Por lo que presentar una nueva ejecución solo para que sirva como un huevo de pascua fue una risa costosa. Moiparra menciona que desde el comienzo de Apex e incluso desde los días de Titanfall siempre existe ese deseo interno de los desarrolladores de ocultar algunos elementos pequeños y divertidos para que los jugadores los encuentren. Moiparra también menciona que no puede decir con certeza si esto se repetirá con otras leyendas, pero podría serlo si pueden hacer que funcione dentro de sus horarios ya locos, pero no están realmente seguros de cuál es la probabilidad en este mismo momento. Así que familia, ahora ya tienen la respuesta de si va a haber más de este tipo de ejecuciones en el futuro de Apex Legends. Como se los dije en un video anterior, Newcastle es una leyenda hecha con muchísimo amor, muchísimo cariño y muchísimo detalle. Ojalá que esta tradición de darnos sorpresas y detalles así dentro de Apex Legends no se pierda. Pero bueno familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin más que decir, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!